Pedro y Según ando trabajando, pero anda en lo de la albañileríada, albañileríada, chequenlo, miren. Pedro, ¿qué andas haciendo? Trabajando. Ya vi. Pedro, qué gusto de verte. Pedro, desde allá te vengo grabando. ¿Des dónde? Andas trabajando, o sea que ya vende esas escaleras. No, tú ya estás suenando. ¿Es tu hermano? ¿Qué te importa? Sí, ¿verdad? ¿Qué te parece? Adiós, ya.